Aún no quiero ver, voy a hacer otra vez Si no puedo terminar, construyo el cielo a distancia Sueño con poder nadar, no es real No, 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 no No es más que una ilusión Me llevas sin rumbo Ven por mí, hazme reír, tengo alas en las manos de ángel Ven por mí, hazme reír, es el tiempo y juega uno Quiero ver, voy a hacer otra vez y no puedo terminar No es real Intento a despertar No es real Ven por mí, hazme reír, tengo alas en mis manos Ven por mí, hazme reír Ven por mí, hazme reír No es real No es real No es real No es real No es real